Música Señores, señoritas, buen día este que les habla Chatojim el día de hoy regresamos a la Presa Calles, hoy es primero de enero, así es nos venimos a echar el recalentado del año nuevo aquí a la Presa Calles y aparte es cumpleaños de aquí de mi buen amigo Ángel que me está acompañando el día de hoy, vamos a ver si le podemos regalar unas buenas lovinas vamos a ver que tal nos va aquí en la Presa Calles, el nivel del agua está bastante, bastante bajo vamos a ver como como nos va, donde las localizamos a ver si las encontramos, ojalá que si, quédense para ver cuantas y de a como, vamonos señores a ver que tal nos va, fuga pues vamos a darle con un paseante a ver si las logramos hacer reaccionar digo ahorita la temporada pues está complicada hombre pero como uno es terco y aferrado pues aquí anda vamos a ver si están por aquí esta cumbia la están bailando allá en el DP la están gozando allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala la están sonando no, pues ya le estuve tirando un ratito el paseante y nada vamos a ver si con un doble fluc a ver si las logramos encontrar aquí comiendo en esta barda estamos pescando una barda aquí hundida no está muy profunda pero pues vamos a ver si andan aquí en la bardita es un doble fluc que tiene un anzuelo aquí con una plomada para que baje rápido y este otro no tiene nada vamos a bailar esta cumbia la están bailando allá en el DP la están gozando allá en San Luis la están... ahí está el cumpleañero ya con la primera a ver pues ánclate güey a ver que... ¿te ayudo? ahí está la lovinita de aquí del ángel con un curly en color watermelon ahí está miren pues ahí está el cumpleañero ya se estrenó aquí en la presa ha estado complicadito eh pequeñita pero la primera del año ya hubo ahí está pero si se cuenta miren la primera del 2024 órale vámonos puro captura y libera ¿qué va mi ángel? muy bien vamos a ver si agarramos más allá en Santa Rosa de Lima el oro vaya, 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 vaya esta cumbia la están bailando allá en el DP la están gozando allá en San Luis la están disfrutando pues la isla escala las van... traigo algo güey bueno no sé no pero no es lovina porque no cabecea no se mueve sin nada pues o sea traigo algo pero ah no... sí 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 es sí es sí es sí es ¿buena? Bueno, con este paletón fue, miren. La primera del 2024. Está fría, 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 fría. Miren nomás. Muy bonita lovina. Vamos a ver cuánto es lo que pesa esta lovina. Ahí está. Un kilo. Un kilito, miren, ahí está. Muy bonita lovina de aquí de la calle. Qué bonita lovina. Ya tenía rato que no venía a pescar. ¿Quieres foto, güey? Ahí está, miren. Qué va, güey. Ahí está, ahí se va esta bonita lovina. Recuerden, capturen y liberen. Vámonos. Órale. Qué va, qué va. Ahí está. Déjenme digo con qué salió, a ver si... Déjenme desatorarlo porque... Ahí está, miren. Con este Rapala es un DT10. No. Es un DT16. 16 pies es lo que baja. Estoy usando una cañita... 7.2. Es una cañita 7.2. Poder, Medium y Acción Extra Fast. Este es para lanzar estos... Estos curricanos. Y aquí salió, miren. Estamos aquí en medio de... En medio de la presa. Estamos tratando de... Bueno, ya las buscamos en las zonas bajas. Ya vimos que ahí no están. Entonces nos metimos un poquito más... Hacia el centro de la presa. Y aquí, aquí es donde salió esa. Bueno, pues ahí está la primera del 2024. Vamos a ver si sale otra más. Vamos a ver si sale otra vez. Ah, esta está buena, está buena. Está buena esta, eh. Abusado con la red ahí. Mira, mira, mira. Vamos a esperar a que se canse poquito. Ahí va para arriba. ¿Listo? Métele, métele, métele. Ya métele, ya métele. Ahí viene, viene, viene. Ah, viene robada. Ok, ok. Con razón. Yo decía, chingá, qué pedo. Pues estaba muy buena. Pero no, miren. Viene robada esta lovina. Ahí está. Ahí está otra más, miren. Esta está más pequeñita. Muy buena la lovinita. Sí, está de pesar como sus 800 gramos por ahí. Pero bueno, le están pegando al paletón. Esta yo creo que iba por él, pero se arrepintió. Pero aún así, sí se enganchó. Ahí se va, miren. Vámonos. Fuga. Señores, hasta aquí el video de hoy. Pues nada más, logramos tres capturas. Aquí el compañero nomás sacó una. Sí sintió ahí varios piques, pero nomás una logró. Muy bien, ya nos vamos. Señores, les deseo lo mejor para este 2024. Que tengan mucha suerte, mucha salud sobre todo. Ya teniendo salud, ya lo demás es lo de menos. Y que la tóxica los deje salir a pescar muchas veces este año. Cuídense. Nos despedimos de aquí de Buen Ángel. Vale chavos, hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. No, 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 no.